Servicio odontológico de la doctora Rosa Ochoa Íñiguez, egresada de la Universidad de Guadalajara. Contamos con diferentes servicios, extracciones, amalgama, limpieza dental, placas y mucho más. Lo esperamos en calle Cocoteros, en el barrio 1 del Valle de las Garzas, a un costado de la iglesia del Valle de Guadalupe. Nuestros horarios de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Servicio odontológico de la doctora Rosa Ochoa Íñiguez.